Hola, kawaii lovers. Hoy desplegaremos nuestros colores para crear una esponjosa y linda nube kawaii. Prepárate para un viaje lleno de adorabilidad y color. ¡Gracias! ¡Hey! ¿Te está gustando el dibujo? ¿Ya le has dado me gusta a este video? Compártelo para que todos puedan disfrutar de la magia del arte kawaii. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas felicidades artista! Gracias por acompañarme en este video. Si disfrutaste la experiencia kawaii, te animo a darle un like, compartir tu comentario y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún dibujo kawaii.